...y a la persona del director por haber invitado a esta jornada de la mujer en el ámbito judicial, a la mujer víctima de violencia de género, a pesar de las alusiones en la última parte de la compañera de mesa, manifestar que coincidimos en gran parte de lo que se ha dicho, coincido con ella, y creo que deberíamos partir por la propia naturaleza específica que tiene la violencia de género, considerado el delito de violencia de género, donde hay una vinculación afectiva entre la víctima y la persona denunciada, el agresor, y que esta especialidad va a caracterizar todo el proceso y todos los resultados que han analizado estadísticamente. Y que deberíamos intentar, salvando las garantías legales, lógicamente, como también se ha dicho, adaptar un proceso o establecer un proceso que minorara todas esas consecuencias negativas debido a esa naturaleza específica que tiene la violencia de género. Nos estamos haciendo viejos, porque ya va una década de la ley orgánica 1 barra 2004, parece que fue ayer, no por la foto que me han puesto, que también hace ya bastantes años, no sé dónde la han rescatado, pero sí, me veo que nos estamos haciendo viejos, y siete años son ya al frente de un juzgado de violencia a la mujer, primero en un hospital, tres años, acompaño a una compañera que estuvo conmigo de fiscal unos cuantos años también, y trabajamos día a día en las trincheras. Y, bueno, yo quería hacer una breve referencia también, como ha hecho, igual que Mercé, y matizando determinadas cosas que luego vendrán bien a la hora de ver una reflexión personal de cuáles pueden ser unos problemas, y que yo creo que, a lo mejor, breves modificaciones o modificaciones sencillas podrían mejorar la respuesta judicial, como ha dicho, que considero igual, considero que es negativa, considero negativa y a veces frustrante, y son siete años. Pero, bueno, en primer lugar, bueno, pues esta ley, esta ley multidisciplinar, que abarca, pues, diferentes materias en las que debe abordarse para erradicar la violencia de género, como lacra social, pues, dedica dos títulos, como bien he dicho, a la tutela penal y a la tutela judicial. La tutela penal supone el aumento de las penas, la incriminación de ciertas conductas, más que la incriminación de que ya estaban castigadas, incluso habían sido elevadas de la categoría de falta de delito con anterioridad en la llamada ley orgánica de juicios rápidos, pero, sobre todo, se incrementan las penas, penas que, bueno, la ley que fue criticada, incluso desde el ámbito de la judicatura, planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, que ya fueron resueltas y fueron sancionadas, es decir, adquirió la mayoría de edad ya la ley también, y, bueno, pues, nos encontramos que, en lo que respecta al ámbito judicial, se modifica la planta judicial con la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y parece que ya hemos encontrado la panacea, tenemos la resolución judicial a la violencia de género. Los juzgados de violencia sobre la mujer son juzgados de investigación de instrucción, son juzgados de instrucción de investigación penal. Si todos conocemos el proceso penal, se dividen tres fases, la fase de investigación, se trata de examinar si hay indicios delictivos, procede a la apertura del juicio, la fase intermedia, con la presentación de las calificaciones de las partes, y luego la fase de enjuiciamiento. Pues, bueno, se crean juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de instrucción, y ahí se queda, ahí se queda la ley, juzgados de instrucción para recibir las denuncias en materia de violencia de género. Se les atribuye competencia civil también. Yo soy de los partidarios, yo me siento cómodo en el ámbito familiar porque sé todo lo que ha ocurrido en el ámbito penal. Y creo que así unificamos el criterio, evitamos las disparidades de decisiones y resoluciones entre el juzgado lo que ha dictado un juzgado de instrucción y lo que ha dictado luego posteriormente el juzgado de familia. Y conocemos para bien y para mal en todos los aspectos, bien para bien y para mal para cada una de las partes. Es decir, que sabemos cuándo hay una violencia estructural o nos hemos debido dar cuenta de cuándo hay una violencia estructural y cuándo debemos adoptar medidas no solamente de protección a la víctima, sino también a los hijos. Pero también sabemos cuándo la presidencia, a lo mejor, ha sido puntual en el momento de la disolución del matrimonio, en el momento de la ruptura, cuando ambos no pueden convivir juntos y discuten continuamente y hay algún empujón y sabemos si eso ha influenciado en los hijos. Pretendemos y debemos examinarlo porque así nos lo dice la ley y nos habla de que el interés o cuando puedan ser víctimas directas o indirectas de violencia de género, pues debemos actuar. Y yo soy de los que siempre he defendido. Yo sé que hay compañeros, somos pocos y a lo mejor enseguida podríamos buscar cuáles son sus compañeros. Pues somos cinco. Entonces ella, como nos conoce, pues ya sabe de quién hablamos y bueno, es verdad, pero yo considero que está bien el que se haya atribuido esa competencia civil. Considero que es oportuno. Independientemente de que planteo siempre en el Máster de Derecho de Familia la posibilidad de que si estamos hablando de vicio de prejuzgar, es decir, de que si estamos contaminados, el juez de violencia es la mujer. Imagínense que concibe una orden de protección y viene el señor pidiendo la custodia compartida o la custodia individual para él y vea al mismo juez que le ha echado de casa, me va a decir, este juez no va a ser imparcial o viceversa. Denegada la orden de protección, me va a decir, me va a pasar la señora, si este juez no me creyó en el ámbito penal, ¿cómo me va a conceder la custodia? O sea, que puede plantear incluso cuestiones de que estuviéramos ante un juez contaminado, pero yo creo que los principios que rigen un proceso penal y los del proceso civil son distintos, considero que no se produce porque siempre está el interés indeclinable del menor por encima de todo. Pero bueno, dos cuestiones. Pasamos la violencia en medidas de protección integral, lo que pretende es destapar lo que se ha considerado como tradicionalmente privado. Muchos compañeros, operadores jurídicos, como decía Merced, siguen hablando de los jugadores de violencia doméstica después de diez años. Violencia doméstica, es decir, están las labores domésticas y la violencia doméstica, es decir, algo que se queda todo en casa. Esa violencia de género supone desconocer cuál es el objetivo de la ley. Pero bueno, se sigue utilizando ese término. Es pasar de lo privado a lo público, hacerlo público y sensibilizar a la sociedad de que aquellos hechos no es algo como ocurre en todos los matrimonios. Todavía oímos el discurso típico no, pues si nos hemos peleado como pasa en todas las casas. Esa es una de las frases que oyes más habitualmente. Pasar de lo privado a lo público. Y segundo, vuelvo a insistir, la naturaleza propia y específica de este hecho delictivo que va a desencadenar todo esto que después de diez años todavía no estemos conformes con el resultado judicial. Bueno, pues hace unos días me dejaron en el despacho la estrategia nacional, no sé si Merced ya la tendrá, para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016. Me la manda la delegada de gobierno en materia de violencia a la mujer, que tenemos, que se llama Blanca Hernández. Y me vino, pues muy bien, pues como ya me habían ya designado para esta ponencia. Y voy a seguir un poquito y voy después de siete años, creo que algunos puntos podemos poner sobre la SIS. Las conclusiones de los problemas que plantea la solución judicial, se plantean cuatro bloques de problemas. El primero, el silencio. Yo soy que cinéfilo, a mí me gusta el cine mucho, y a mí me parece, a pesar de que se dan los escas de los guiones, me parecen mucho más interesantes a veces los silencios. A mí los silencios, en los años que he tenido, en los años que llevo, considero que el no poder saber lo que está ocurriendo porque una mujer no me declara, no quiere contar nada de lo que ha pasado, pues me parece que es mucho más intrigante, pongamoslo desde el punto de vista judicial, mucho más preocupante. Mucho más preocupante. Luego veremos, los has dicho tú, los motivos por los que me dicen. Pero uno de los principales problemas es el silencio. El segundo habla de la necesidad de lograr la máxima y más eficaz respuesta institucional. También abordaré ese problema. Luego habla de la situación de los menores, los grupos de mujeres especialmente vulnerables a la violencia de género y la visibilización y atención a nuevas formas de violencia contra la mujer. Sobre las normas de violencia contra la mujer, hace mucho tiempo que ya que se está hablando, pero luego los legisladores para muchas cosas corren y para otras van muy despacio. Es habitual que en los jugadores de violencia sobre la mujer nos entren lo que podríamos empezar a tipificar como el delito de acoso, hostigamiento, acecho a una persona que altera gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. persona que después de romper novio le espera la serie del trabajo, no le dice nada, solamente le sigue, la llama 50 veces al día. ¿Cómo calificamos jurídicamente esto? ¿Cómo lo calificamos jurídicamente? ¿Qué hacemos? ¿Maltrato psicológico? Tendremos que tener un dictamen que nos determine que ella parece mal, que está psicológicamente mal, ¿no? Para establecer un enlace causa-efecto. Pues esto es habitual y ¿qué respuesta le podemos dar en el judicial? ¿Nos inventamos nosotros el juez del delito? ¿Nos inventamos? Es decir, coacciones, la coacción exige una vis física intimidatoria si no le dice nada, si no simplemente se la espera cada día después del trabajo. Bueno, otra, la ratificación del delito de la revelación o cesión a terceros de imágenes o grabaciones audiovisuales a una persona sin autorización. Cada vez es más frecuente, los chicos se hacen fotografías, las chicas se hacen fotografías, se las hacen con el consentimiento y cuando rompen publico, la pongo en el muro y ahí la tengo tu fotografía. Si la ha hecho con el consentimiento no tenemos un delito contra la intimidad porque ha hecho con su consentimiento. ¿Cómo llevamos eso? ¿Cómo vejaciones, injurias, requerimos, por lo tanto, una querella en el caso de para poderlo llevar como delito? Lo reputamos en una mente de falta cuando ha hecho un daño moral tremendo. Pues todavía estas y otras como por ejemplo la modificación de los instrumentos en los dispositivos de seguimiento que una persona se los puede quitar al que se lo ha descolocado y si se los quita no es constitutivo de nada. No es constitutivo de nada. Entonces, hay ciertas lagunas todavía legales en cuanto a la criminalización de conductas en materia de violencia de género. Pero vamos con el silencio. Voy a hacer reflexiones sobre los dos primeros problemas que establece o puntúa esta estrategia nacional. El silencio acompaña normalmente a la violencia de género y hace diez años que se llevan, hacen programas de publicidad, charlas como estas y otras parecidas encaminadas a sacar del sustrato de lo que se considera doméstico y pasarlo a primer plano para que se vea el riesgo, la preocupación social, institucional que existe en materia de violencia de género. Y establece el mismo plan de estrategia nacional y se da cuenta de que hay un aumento de mujeres que ahora están declarando que han sido víctimas de violencia de género. Es decir, está aflorando lo que antes se callaba. Y al mismo tiempo existe un aumento de mujeres que han conseguido salir a la violencia. Nos dice el...